Escucha bien tu corazón Los días son como una flor Despiertan al nacer el sol Amor, amor Quisiera ver tu corazón Abrazame y dame calor No hay tiempo que perder amor Amor, amor Escucha bien tu corazón Escucha bien tu corazón Escucha bien tu corazón Y tú me dices que cambie Que cambie y yo no te voy a arriesgarme Amor, amor Escucha bien tu corazón Y tú me dices que cambie Que cambie y yo no te voy a arriesgarme Amor, amor Escucha bien tu corazón Las cosas son así, mi amor A veces nos causan dolor Amor, amor Quisiera ver tu corazón Los años no pagan, mi amor Abrázame y hazme el amor Amor, amor Escucha bien tu corazón Escucha bien tu corazón Escucha bien tu corazón Y tú me dices que cambie Que cambie y yo no te voy a arriesgarme Amor, amor Escucha bien tu corazón Y tú me dices que cambie, que cambie Y yo no te voy a arriesgarme Amor, amor Escucha bien tu corazón Amor, amor Amor, amor Y tú me dices que cambie, que cambie Y yo no te voy a arriesgarme Amor, amor Escucha bien tu corazón Y tú me dices que cambie, que cambie Y yo no te voy a arriesgarme Amor, amor Escucha bien tu corazón Y tú me dices que cambie, que cambie Y yo no te voy a arriesgarme Amor, amor Escucha bien tu corazón